Crazy dice y asegura que sí duerme aún con Sandra Verrocarr después de lo sucedido, donde Carol Brito dejó a descubierto realmente la infidelidad que es reciente, donde él juró ante Sandra que eran mensajes viejos de hace siete años, pero se comprobó que son recientes. Vamos a escucharlo de sus propias palabras. También él dice que si Sandra no puede vivir, ya que Sandra siempre ha estado en los momentos más difíciles. También él dice que cuando él cayó en intensivo, que duró varios meses, la primera mujer que él aclamó fue a Sandra Verrocarr. Te invito a suscribirte al canal, a darle like al video. Bendiciones. Escuchemos a continuación. Usted es profesional, apuesto a ti. Sabe que te voy a apoyar siempre, siempre. Mientras yo me detengo hasta aquí, haga su trabajo, que usted sabe hacer su trabajo. Olvídese de gente, porque tú eres la persona, después de mi madre, tú eres la persona más importante de mi vida. Y yo estoy aquí porque te amo y seguiré en pie luchando por mi familia. Te amo mucho, Sandra. En ese momento, en esa fecha que publicaron, yo tenía como dos semanas que Sandra y yo estábamos medio callados. Hay una turbulencia, pero yo duermo con mi mujer todos los días. Yo mismo, hablo con Wilson, tiro a los foques, mira, para que me la tengan ahí. Tú me entiendes, porque sé que estoy evitando un problema. Voy al programa y le llevo flores, le regalo un perrito que ella quería, le compro sus regalos. O sea, y para mí todo se había quedado hasta ahí. Pero, ella a un lado de la cancha, inchinchándola, la pone, mariache en el monumento. Que no, que esto, tú me entiendes. Entonces, yo en lo personal, yo no estoy para exigir en este momento, porque sé que hice mi falta. Pero yo, de corazón, te pido a mi esposa, Sandra Berrocal, que madure un poco más en este medio de comunicación. Ah, en los medios. En los medios de comunicación, que sea... Que no se deje programar. Que no se deje programar. Quería que ella quiera explotar con algo, que me llame a mí. ¿Qué es mi mujer tiene hoy? Y doy mi vida por mi mujer, porque esa ha estado conmigo en los peores momentos de mi vida. Que vamos llorados. Mi hermano, mire, cuando yo tuve mi accidente, desde que yo abrí los ojos, que yo duré como 10, 8 minutos inconsciente, me dijo el doctor. Desde que yo abrí mis ojos, y que me perdone mi madre, que fue la que me trajo el mundo, que me perdone mi mamá. Pero por la primera persona yo pregunté, cuando abrí mis ojos, después de 5 meses y pico, casi 6 meses, yo pregunté, ¿dónde está Sandra, mi mujer? Estuve. Y estaba...